hola familia pues nada que has decidido meterte en un coche de 40 a 50 mil euros o en un renting pero en este caso ha sido a por todas full electric hoy hablamos de los full electric autonomías y demás características por si te interesa comparar antes de meterte ya de hielo y comenzamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y sobre todo, mucha suerte con ese eléctrico. Si te ha gustado el video, si os ha gustado el video, suscribiros al canal si no lo habéis hecho, darle a la campanita para manteneros informados e informadas, un likeazo que ayuda mucho al canal y sobre todo, como siempre os decimos, cuidaros mucho. Adiós.